Hoy quiero cantar Tierra mía yo te canto, te canto con amor Villanueva eres mi vida, eres mi gran pasión Tierra mía yo te canto, te canto con amor Villanueva eres mi vida, eres mi gran pasión Hoy quiero cantar, cantarle a Villanueva Cantarle a mi gente, cantarle a mi tierra Ciudad muy alegre, de paz y trabajo De verdes montañas, de ríos y flores Tierra mía yo te canto, te canto con amor Villanueva eres mi vida, eres mi gran pasión Tierra mía yo te canto, te canto con amor Villanueva eres mi vida, eres mi gran pasión Ven a disfrutar, ven a Villanueva Ven a disfrutar, del sabor de la caña Del sabor de la caña, que mi gente lleva Ven a Villanueva y pásala bien Hoy quiero cantar, cantarle a Villanueva Cantarle a mi gente, cantarle a mi tierra Cantarle a sus hombres, a sus mujeres bellas A sus niños alegres, a sus jóvenes buenos Tierra mía yo te canto, te canto con amor Villanueva de mi alma, eres mi gran pasión Tierra mía yo te canto, te canto con amor Villanueva de mi alma, eres mi gran pasión Ven a disfrutar, ven a Villanueva Ven a disfrutar, del sabor de la caña El sabor de la caña, que mi gente lleva Ven a Villanueva y pásala bien